Hola que tal vamos a comenzar un entrenamiento más, muchas gracias a todos por estar aquí acompañando en esta nueva forma de vivir que es Filo Vida, bienvenidos y espero que esto sea de mucha utilidad para ti, para tu salud, para tu mente y también para tu familia. Comenzamos. Vamos a ir hacia un lado y otro, estirando suavemente nuestra espalda, nuestra columna, cambio, flexionamos y vamos a girar mirándose atrás, los giros son suaves, cada quien hasta donde pueda, un lado y otro, cambio, bajamos y vamos a inclinarnos de un lado hacia otro. La respiración libre, tranquila, profunda, cambiamos la cadera y vamos a girar en círculos lo más amplio posible, la respiración tranquila y profunda, cambio de dirección, cambio hacia hacia adelante y hacia atrás, la respiración es amplia, profundas, cambio vamos a tocar los talones, la respiración es profundas, vamos a levantar rodillas ahora alternando, estamos calentando el cuerpo, estamos calentando el cuerpo, cambio vamos a separar un poco más, vamos a ir a un lado y otro, las respiraciones profundas, ahora giro, vamos a flexionar y extender, cambio voy a hacer otro lado, vamos preparando el cuerpo, soltando todas las tensiones, cambio vamos a flexionar los codos, este tipo de actividad en donde estamos ayudando a que nuestro cuerpo se libere de tensiones crónicas, tensiones cotidianas que vamos almacenando en las articulaciones, en los músculos, en cada zona del cuerpo que esté involucrada la expresión de lo que pensamos, de lo que hablamos y de lo que sentimos. Cuando se frena ese movimiento, esa emoción, cuando se frena, cuando se detiene y no se expresa, entonces queda alojado en algunas zonas del cuerpo en forma de tensión que no es consciente esa tensión. Entonces cuando movemos el cuerpo, cuando movemos las articulaciones, permitimos que esa fuerza que está almacenada ahí se vaya liberando en forma de calor, además de que también vamos a obtener un bienestar, ya que estamos estimulando, cambio, estamos estimulando la corriente de sangre en el cuerpo y esa actividad también activa algunas hormonas del bienestar como las endorfinas. Y en el cerebro la serotonina para cuando en la noche queramos dormir podamos hacerlo con mayor facilidad. Cambio, vamos a alternar. Ahora vamos a mover la cabeza, llevando la cabeza hacia un lado y otro. Respiraciones tranquilas, profundas, profundas. Ahora vamos a mover vertical, liberando tensiones. El cuello es una zona muy compleja. Hay una gran cantidad de músculos, también hay glándulas y muchos nervios. cambios. Cambio hacemos círculos. Entonces al mover las vértebras del cuello, estamos liberando tensiones de esas pequeñas articulaciones y esos músculos tan sensibles. Cambio sentido. Estamos sintiendo más calor en nuestro cuerpo. Cambio y vamos a ver la cabeza de un hombro a otro. Estamos soltando esas tensiones. Cambio, ahora vamos a elevar un hombro y luego otro, alternando. Trata de tocar tu oreja, sueltas. Luego el otro hombro toca la oreja y sueltas. Uno, dos. Así estamos moviéndonos. Cambio, vamos ahora a abrir y cerrar nuestras manos. Vamos a apretar, apretamos y relajamos. cerramos y relajamos, abrimos. Eso. Vamos a hacer círculos ahora. Hacemos círculos. Uno. Otro sentido. Tranquilos, 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 profundo. Movimiento profundo. Cambio, ahora vamos a girar, mirándose atrás. Cambio, ahora vamos a hacer media sentadilla y al levantarnos vamos a elevar una rodilla. Volvemos a hacer media sentadilla y al levantarnos elevamos la otra rodilla. ¿Listos? Colocamos nuestras manos aquí adelante. Checa que tengas espacio alrededor, no te vayas a golpear y vayas a perder el equilibrio. Por eso colocamos nuestros brazos hacia adelante. Estamos alertas. Hacemos la media sentadilla a la altura de la rodilla y levantas una pierna. Cambio, hacemos la media sentadilla y voy a levantar la otra pierna. Cada quien hasta donde pueda. ¿Ok? Hacemos media sentadilla. Uno. Levanto. Dos. Y levanto la otra. Tres. Levanto. Cuatro. Levanto. Cinco. Levanto. Seis. Levanto. Siete. Levanto. Ocho. Levanto. Levanto. Nueve. Levanto. Diez. Levanto. Cambio. Soltamos brazos, soltamos piernas. Estás sacudiendo. Sacude así. Las respiraciones profundas. Respiras el aire. Respiras el aire. Respiras esa energía vital. Sacude el estrés. Suéltalo con los, por las manos y por los pies. Sale esa tensión física y emocional. Sale, sale, sale. Oh. Respirando profundo. Guau. Uuuu. Muy bien. Vamos ahora a hacer unos ejercicios de Tai Chi. Voy a colocar mi pie derecho adelante. Así estoy. Fíjate. ¿Cómo vas a comenzar esto? Vas a flexionar tus rodillas y estiras la pierna derecha hasta donde llegues. mira, fíjate, nada más adelantas lo que alcance tu pierna, es decir, si tú haces esto, lo estás haciendo mal, no es avanzar el cuerpo, es solamente, estás con las rodillas flexionadas y adelantas el pie, el cuerpo no avanzó, ok, entonces flexiona rodillas, adelanta tu pie derecho, el cuerpo no se movió y ahora sí vas a ir hacia adelante, ahora sí el cuerpo, el tronco se desplazó junto con la cadera, mira, ok, si te das cuenta los pies están en dos líneas, están en dos líneas los pies, entonces aquí vas a flexionar y vas a respetar esas dos líneas, son paralelas, son paralelas, entonces adelantas el pie y luego te desplazas, esta posición se llama arquero, arquero, vas hacia atrás, levanta la punta del pie, esta posición se llama paso vacío, arquero, paso vacío, ahora tienes que fijarte, pon atención en esto, la espalda está vertical, voy hacia adelante y sigue la espalda vertical, ok, no se agacha así, tampoco se va para atrás, tampoco de lado, totalmente vertical, puedes usar, de hecho puedes, te recomiendo que tengas un espejo, un lado para que veas su reflejo, si de verdad tienes el tronco vertical, entonces vamos al paso vacío, se levanta la punta del pie y adelante, arqueo, fíjate, la pierna que está atrás se estiró, la pierna que estaba adelante se flexionó, ahora voy a hacer lo opuesto, voy hacia atrás, la que está adelante se estira, levantando la punta del pie y la que estaba atrás se ha flexionado, voy hacia adelante y hacia atrás, hago este balanceo del peso, desplazando si, desplazando el peso a una pierna y después hacia la otra, voy hacia atrás, ahora el peso, el 90% del peso está atrás, el 10% está adelante, ahora voy a hacer el cambio, 90% adelante, 10% atrás, ok, y esto es como hacerse en talillas, sigues haciendo el balanceo, los brazos están colgando, cuando vas hacia atrás tomas aire, hacia adelante exhalas, todo es por la nariz, cierra tu boca, aire atrás, exhalo adelante, aire atrás, exhalas adelante, si te das cuenta ya, hemos mantenido la misma altura, cuando voy hacia atrás, no me voy a levantar, o sea no voy a hacer esto, sino siempre permanezco al mismo nivel la cabeza, voy hacia atrás tomo aire, exhalo adelante, tus brazos sueltos, la espalda vertical como aire atrás, exhalo adelante, aire atrás, exhalo adelante, voy a hacer el cambio de pie recuerda, paralelos tus pies, flexionas ambas piernas y avanzas el pie izquierdo ahora, recuerda estas en dos líneas paralelas hacia adelante y hacia atrás, recuerda, la que está atrás se va a flexionar aquí, la que está adelante está extendida, luego haces cambio, si, la que está adelante ahora se flexionó y la que está atrás se estiró atrás toma aire, exhalas, fíjate, el cuerpo está vertical de la cintura para arriba y además estamos frontal, o sea el pecho está mirando en esa dirección, frente a ti, no está del lado del pecho, ni tampoco está girado para allá totalmente frontal, si, tomo aire atrás, fuera, aire atrás, inhalas, exhalas al frente inhalas, exhalas, recuerda que estamos manteniendo la misma altura de la cabeza toma aire, exhalas, siente la fuerza en tus piernas, toma aire, exhalas toma aire, fíjate como se levantó el pie, se levanta la punta del pie este y después se baja la punta del pie toma aire atrás, exhalo, siempre está frontal el pecho, toma aire atrás, exhalas última vez, toma aire atrás, exhalas, muy bien, cambio, soltamos, vamos a soltar nuestras piernas, nuestros brazos, vamos a hacer unos giros también para relajar la espalda yo sé que no estás acostumbrado a mantener tanto tiempo la posición estamos soltando, soltando el cuerpo para que salga ese estrés, otro sentido, giros, soltar, soltar y soltar muy bien, bueno, pues hemos llegado al final de esta práctica, de este entrenamiento en donde estamos poniendo mucha atención en la alineación del cuerpo en donde estamos ayudando a que el cerebro comience una nueva reprogramación y que el cerebro abra nuevos canales, nuevos canales de comunicación, nuevas sinapsis neuronales para que podamos nosotros a través de esos nuevos canales podamos poner nuevas conductas nuevos conocimientos, nuevas actitudes porque las actitudes se alimentan de conductas las conductas son pequeñas, pequeñas acciones, pequeños movimientos, inflexiones en la voz palabras que usamos, hay ciertas palabras que usamos cuando estamos contentos hay ciertas palabras que usamos cuando estamos enojados, cuando sentimos envidia, cuando estamos estresados hay ciertas palabras que están conectadas con ese tipo de sensaciones orgánicas y con esas emociones entonces, si tú quieres cambiar la forma en la que te conduces, en la que hablas ser menos hiriente contigo y con los que te están acompañando en tu vida entonces tienes que darte cuenta cuáles son las conductas que te llevan a esa actitud y que te llevan a esos rasgos de personalidad que son tóxicos, o sea, que son destructivos o que coartan o ponen barreras a las relaciones interpersonales y contigo mismo, por supuesto o sea, el primer perjudicado de las conductas equivocadas eres tú mismo el primer beneficiado de las conductas positivas, constructivas, sanas, eres tú, primero eres tú y eso se irradía a los demás entonces, poner atención en cómo estamos conduciéndonos, cómo hablamos, pon atención esa es la tarea de hoy y nos vemos en la próxima y recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien hasta pronto